En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, vamos a rezar el Santo Rosario hoy, 10 de febrero del 2024. Rezamos los misterios gloriosos y empezamos a rezar por el Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la santidad de su alma y por la salvación de las almas, para que se convierta antes de que Dios le llame al juicio personal. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu emulieribus e benedictus brutus ventis tu, Jesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque dinora morti nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu emulieribus e benedictus brutus ventis tu, Jesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque dinora morti nostre. Amén. Primer misterio glorioso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por todos los muchachos y muchachas y personas que están pasando por un juicio para que Dios les otorgue un juicio justo conforme su voluntad. Y que todos los que sirven de jurado o de defensa o de jueces, que recuerden que el único juez es Dios. Él es el único que puede decidir, condenar o enjuciar a alguien. Padre Nostra, cuesta en Cielo y Santa Ficetur, Nomen Tum. Ave Nereinon Tum, fiablum, testuase, cuti en Cielo et intera. A Nostra, un cotidiano, da nobis odi, divitinovis debita nostra. Sincutinos, divitibus debitoribus nostris, que no nos enducas en tentaciones, liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena al dominus tecum benedittatu emuliéribus e benedictus fructos ventis tu yesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, luc creatin'ora mortin nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena al dominus tecum benedittatu emuliéribus e benedictus fructos ventis tu yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuquer in hora, morti nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus, frutos ventes, tui Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuquer in hora, morti nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus, frutos ventes, tui Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque din hora morti nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedita te mulieribus, e beneditos brotos ventes tuyesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque din hora morti nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedita te mulieribus, e beneditos brotos ventes tuyesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca din hora, morte in nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneíta tui mulher, eusei beneítos, frutos ventes, tui Jesús. Ora pro nobis pecadoribus, nunca din hora, morte in nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneíta tui mulher, eusei beneítos, frutos ventes, tui Jesús. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca din hora, morte in nostre. Amén. Gloria, Patria, Filho, Espíritu Santo. Si tu te era ni un principio, nunca, et sempre, in sécula, séculorum. Amén. María, Madre, de gratia, matemisericordia. Tu nos haces protección, nunca din hora, morte in nostre. Amén. Óbune, Jesús, diviti nobis de vita nosa. Salvanos en llen infernus. Perso de un cielo, mones ánimos. Pra ser tenes, pues misericordia tuam. Máxima indigencia, amén. Requiem eterna am donais, Domino. Luz perpetua, lucha de isa. Recachen en paz. Amén. Segundo misterio glorioso. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Pedimos la gracia de tener una buena muerte, que quiere decir que muramos cuando nos toque el día para poder morir a este mundo físicamente. Entonces, que nos toque la buena confesión. Los sacramentos, la doctrina, que podamos morir preparados y que nos libre de una muerte repentina. Pedimos por todos los moribundos, por todos los enfermos, para que Dios les otorgue la salud del alma y la del cuerpo, conforme su voluntad. Por las almas benditas del purgatorio y por su especialmente, por todos nuestros familiares que ya fallecieron. Especialmente las más necesitadas de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Luz que para ellos los perpetuos descansen en paz. Amén. Pater nos tempo es in chelis, santo fichetur no mentum. Avenia renuntum, viabluntas tuas, cicotinchelo et intera. A nuestro, un cotidiano de nobis odie, dividi nobis debita nostra. Cicotinos divitibus debitoribus nostris. En nones en ducas en tentaciones, se libera nos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus brutus ventis tui yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque dinora morti nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus brutus ventis tui yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque dinora morti nostre. Amén. Ave María, Gratia plena, Tóminos Tecum, Beneíta tu Emulieribus, Beneítos Brotos Ventes, tu y Jesús. Santa María, Madre Dei, Ora pro novis pecadoribus, Núqui Dinora, Morte Nostre, Amén. Ave María, Gratia plena, Tóminos Tecum, Beneítas tu Emulieribus, Beneítos Brotos Ventes, tu y Jesús. Santa María, Madre Dei, Ora pro novis pecadoribus, Núqui Dinora, Morte Nostre, Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui, mulieribus e benedictus, frutus ventis tui, Jesús. Santa María, Madre de Iora, pronobis pecadoribus, nuque din hora, morti nostre, Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui, mulieribus e benedictus, frutus ventis tui, Jesús. Santa María, Madre de Iora, pronobis pecadoribus, nuque din hora, morti nostre, Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui, mulieribus e benedictus frutos ventis tuyesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque dinora, mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui, mulieribus e benedictus frutos ventis tuyesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque dinora, mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta, tevuliericus, benedictus, frotus ventis, tu, Jesús. Santa María, Madre de Dei, gloria, cronobis, pecadoribus, nuca, din hora, mortis, nostre, amén. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo. Tu secuteran in principio, nuca, et sempre, in séculas, en plurum, amén. María, Madre de Gratim, Misericordia. Tu nos haces protección, ora, mortis, despección. Óbore, Jesús, divíti noves, debítanos, ya. Sálvanos ayer, niu fernis, persudin, celo, buones, ánimas. Presente, neas, comisericordia, tu, a, maxima, indigens, amén. Prequium eternam, donais, dominem, relux perpetua, nuca, deis, recachen, en paz. Amén. En el tercer misterio glorioso se contempla la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. Pedimos la gracia de la firmeza en la fe, firmeza en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, independientemente venga lo que venga. Padre Nostra, cuesta en cielo y santa fecha, tu nomen tu, a, venia, reino, tu, a, fiabulum, tastuase, cotin, celo, et intera. Padre Nostrum, cotidiano, dano visori, divíti novis, debita Nostra. Siguti Nostra, divítibus, debitoribus nostris. En la nascen, lucas, en tentación, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneíta tu emulieribus, e beneítus frotus ventis, tu, Yesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro novis pecadoribus, nuca, deinora, morti Nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneíta tu emulieribus, e beneítus frotus ventis, tu, Yesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro novis pecadoribus, nuca, deinora, morti Nostra. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus frutos ventis tuyesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque din hora, mortis nostre. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus frutos ventis tuyesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque din hora, mortis nostre. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedito, tu emulieribus e beneditos, frutos ventes, tu yesos. Santa María, Madre de la Hora pro nobis pecadoribus, nuque dinora, morte in nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedito, tu emulieribus e beneditos, frutos ventes, tu yesos. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditos, frutos ventes, tu yesos. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditos, frutos ventes, tu yesos. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditos, frutos ventes, tu yesos. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditos, frutos ventes, tu yesos. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditos, frutos ventes, tu yesos. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditos, frutos ventes, tu yesos. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditos, frutos ventes, tu yesos. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditos, frutos ventes, tu yesos. Maxima indigenza, amén. Requi meternam donais dominem. Recachen en paz. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María Santísima al cielo. Pedimos la gracia de permanecer firmes en la fe y de poder tener la asistencia de María Santísima como reina y señora nuestra y nuestra abogada en este valle de lágrimas. Pater Nostra, Cuesti en Cielo y Santa Fe, Cetur Nomen Tum. Ave Nia Reino en Tum, Fia, Voluntas Tua, Sicut in Cielo e Tintera. A Nostrum, Cotidiano, Danovia Saudia, Divitinovis, Debita Nostra, Sicut in Nos, Divitibus, Debitoribus, Nostris, En Ones, Enducas, En Tentacionem, Se libera-nos a malo. Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Beneita, Tu Emulieribus, E Beneita, Surotos Ventis, Tu Iyesus. Santa María, Mader Dei, Hora, Pro Novis, Pecadoribus, Nucca, Dinora, Morti Nostra. Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Beneita, Tu Emulieribus, E Beneita, Surotos Ventis, Tu Iyesus. Santa María, Mader Dei, Hora, Pro Novis, Pecadoribus, Nucca, Dinora, Morti Nostra. Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Beneita, Tu Emulieribus, E Beneita, Surotos Ventis, Tu Iyesus. Santa María, Mader Dei, Hora, Pro Novis, Pecadoribus, Nucca, Dinora, Morti Nostra. Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Beneita, Tu Emulieribus, E Beneita, Surotos Ventis, Tu Iyesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque dinora morti nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, beneditot emulieribus, beneditot emulieribus, beneditot emulieribus, beneditot emulieribus, beneditot emulieribus, beneditot emulieribus, beneditot emulieribus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque dinora morti nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu emulieribus e benedictus brutus ventis, tu es Jesús. Santa María, Madre de Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuqueri, noramorti nostre, amén. Gloria a Patre, Filho y Espíritu Santo. Siguiterando in principio, nuquet sempre in sécula, séculorum. María, Madre de Gratima, de misericordia. Tu nos haces con techo, noramorti, susifeche. Abone Iesus, diviti nobis, evita nosa, salva nosa, llena infernis, persedin cheno mones ánimas, pra certeneas, com misericordia tua, maxima indigencia, amén. Requi meternam, donais domine, lux perpetua, lucha de isa, recachen en paz. En el quinto misterio glorioso se contempla la coronación de María Santísima como Reina y Señora Nuestra, ella madre de todo lo creado. Consagramos en este misterio a todos nuestros hijos, familiares, amigos, conocidos y por conocer. A nuestros hijos físicos, pero sobre todo también a nuestros hijos espirituales. Que Dios les otorgue la santidad, que Dios les otorgue la salud del alma y la del cuerpo. Que Dios nos otorgue a todos la gracia de ser mejores, de poder ser verdaderos cristianos, de poder defender lo que creemos, aún así todo mundo está en contra de nosotros. La consagración de todos nuestros matrimonios y para la santidad de los mismos. El matrimonio que acaba de ser efectivo, o sea que se acaba de hacer de mi amiga, de mi amiga Ana. Y también por los futuros matrimonios que va a haber para que sean santos nuestros propios matrimonios. Y consagramos a nuestros hijos para si es de Dios, que así lo quieran, que tengan un matrimonio santo, que así sea. Por todas sus intenciones físicas, emocionales, espirituales, por su santidad, por su conversión, y por todas las personas que algún día, como tú, rezarán el santo rosario con nosotros. Amén. 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 Así que ella tiene la cita con el Padre para recibir los sacramentos, para empezar a prepararse para recibir el sacramento del matrimonio. Entonces rezamos por ti, Ceci, y por Ángel, para que puedan ser santos, unos futuros santos. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus frutus ventis tui yesus. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus frutus ventis tui yesus. Santa María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus frutus ventis tui yesus. Santa María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus frutus ventis tui yesus. Santa María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus frutus ventis tui yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca tinora, mortis nos, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum beneíta, tu emulieribus, se beneítos, frutos ventris, tu yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca tinora, mortis nos, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum beneíta, tu emulieribus, se beneítos, frutos ventris, tu yesus. Ave María, gratia plena, dominos tecum benedicta, te mulieribus e benedictus brutus ventis tuyesus. Santa María, matete, yola por nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum benedicta, te mulieribus e benedictus brutus ventis tuyesus. Santa María, matete, yola por nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum benedicta, te mulieribus e benedictus brutus ventis tuyesus. Santa María, matete, yola por nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Gloria, Patre, Filho, Espíritu Santo. María, madre de gratis, yola por nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Oh, bueno yesus, diviti nobis de vita nostra, sálvanos ajen infermis, persudin chelumones ánimas, prazer tiene asque misericordia tua máxima en indigenza, amén. Requi etéreo nom domana es domine elus perpetua lucha deis, recachen en paz, amén. Cerrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce madre, bueno, no vamos a rezar la dulce madre, vamos a rezar la salva de Regina. Salve Regina, Mater misericordia, vida dulce es nuestra salve, a ti clamamos exulis filigeve, a ti suspiramos y mentes aflentes sin el lácriman vale, ea ergo abogada nuestra y los tuos misericordios óculos sanos converte, eyesum benedictum frutum ventris tui, nobis pos auxilium ostende, o clemen, o pia, o dulce Virgo María, ora pro novi santa dei genitis, un digni e ficamonum promesione vos Cristi, amén. Santo Micael Arcángelo, deféndenos imprelio, contra nicuizia rencidas, diabli estu presidium, imperiti eli deo suplicis de precamor, tuque príncipe milicia celestis, satana maliesco espíritus malignos, cui perditionen animaron, pervaganton in mundo, divina virtud en inferno detrude, amén. Anima Cristi, santificame, Corpus Cristi, salvame, Sanguis Cristi, iniavrame, Aqualates Cristi, lavame, Pasio Cristi, confortame, Obone Iesu, exaudime, Intra tua vulneres escondeme, no permitas me separe a te. Ad oste maligno defendeme, in hora mortis mea boce me, et lluvia me viniere a te. Utcum santis tua laudem te, in seculam seculorum, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Nos protejes tanto como una verdadera Madre, haz que siempre nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva y reine e impere por siempre, amén. Cristo vincis, Cristo reina, Cristo imperia. Cristo vincis, Cristo reina, viva Cristo imperia. Viva Cristo Rey. Muchísimas gracias a todos, gracias Ángeles, gracias Abdiel, gracias Ceci, gracias Roberto, gracias a todos por haber estado con nosotros, viva Cristo Rey, viva María Santísima. Primero Dios, mañana nos vemos, si así Dios lo quiere, que pasen bendecida noche, que pasen buenas noches, Dios los bendiga, cuídense y los amo en el amor de Dios. Viva Cristo Rey. Y vayamos a misa mañana y confesémonos los que no nos hemos confesado. Recuerden, pecado mortal, luego le voy a ir a confesarte. Ya te confesaste del pecado mortal, mínimo cada dos semanas, aunque tengas pecados veniales. Viva Cristo Rey. Buenas noches.